Buenas, vamos a hacer los ex de acuario. Que me lo pidieron, los ex de acuario. Vamos a ver, lo que ya terminaron, lo que ya fueron relaciones y se separaron. Vamos a ver, ex de acuario. Por favor, los que no se han suscrito, que se suscriban, que le den la manita, los veces a la campanita, que compartan. Muchas gracias. Para que YouTube le mande su video cada vez que yo lo subo, ¿oíste? Vamos a ver, acuario ex. Acuario ex. Vamos a ver. Vamos a ver. Dicen que esa persona, ese ex tiene intenciones hacia ti y te vigila y quiere un encuentro íntimo contigo. Dicen que tiene, tiene como un nuevo despertar. Ah, vaya aquí. No sé, yo sé que se despertó pensando en ti y quiere un encuentro contigo. También puede que mande un mensaje o una comunicación también. Dicen también que vas a tener una nueva oportunidad, ¿oíste? En tu relación, en la que tú perdiste. También puedes conocer a otra persona y tener esa otra oportunidad con esa persona también. Aquí sabe que una persona, uno de los dos, se cansó de la relación. Se cansó de lo mismo, ¿entiendes? De lo mismo con lo mismo. Entonces, decidió irse, decidió coger las riendas de su vida, ¿entiendes? Dice, no avanzas en tus propósitos. Vas a tener una comunicación. Dice, cuidado con una persona que es muy mala. Una persona que no cree en nadie, que le da lo mismo piso que flauta. ¿Viste? Muy fría, muy calculadora, muy mala. Tienes que tener cuidado con eso. Dice, rompe la barrera para tener una respuesta. Una respuesta clara y contundente. ¿Viste? Va a haber un principio de una relación. Y va a ser correspondido, para que lo sepan. Y también a alguien, que ese es el ex, que va a venir a pedir disculpas a los acuarios. Qué bueno. Qué bueno, porque han sufrido bastante, pobrecitos. Los que se pelearon, bueno. Su ex regresa. Oíste, mi vida. Qué bueno. Felicidades a todos. Ya se acabó el sufrimiento. Dice, va a venir un nuevo comienzo con mucha pasión. Cuidado que con el embullo quedes embarazada. Si no lo quieres, cuídate. Porque te va, te estás fértil para enganchar una barriga. También van a venir buenas noticias. Con éxito. Dice, tú sufrites mucho. O alguien está sufriendo todavía de esa separación. Alguien está llorando, está deprimida o deprimido. Alguien no duerme por las noches también. Dice, hubo una traición, una traición imperdonable. Una traición que dolió mucho. Mucho. Por eso se cerró un ciclo y se abrió otro ciclo. Pero ese ciclo abierto va a ser para una nueva reconciliación. Con tu ex. Va a haber nuevas ilusiones y va a haber nuevos sueños para ustedes. Hay mucha inquietud. No confíes en tus amistades. No hagas nada que tu mente no te dé. Mira, van a volver, mi vida, mira. Van a volver. Los que quieren que vuelvan. O va a venir otra gente nueva a darte amor. Pero darte amor del bueno. Del bueno. Sobrante amor. ¿Ve? Qué bueno. Qué bueno. Me alegro mucho por ustedes porque han pasado muchísimo. Dice, vas a tener abundancia. Abundancia, lo mismo de dinero que de amor. Todo va a salir bien para los ex de acuario. Dice que hubieron muchas personas que hasta se enfermaron de los nervios. Y también posible hayan cogido como tomar y todo ese lío para olvidar. También se sintieron muy solos, muy deprimidos, muy angustiosos, falta de cariño, falta de amor, falta de afecto. Aquí dice que alguien empujaba más para la relación que otro. Dice, va a haber éxito, va a haber un nuevo inicio. Ya sea con el mismo o con otra persona que se te presente. Porque aquí sale también que van a venir personas nuevas. ¡Wow! Cómo ha cambiado. Qué bueno. Yo no sé si yo le llegué a mandar algo a los acuarios, pero ha cambiado así. ¡Fua! De día para noche. Qué bueno. Dice, éxito. Hay quien te va a dar la copa del amor. Rebozada de amor, de estima. Rebozada de abundancia, de vitalidad, de sentimiento, de todo. ¡Wow! Personas vienen del pasado, que son los ex, van a regresar. Ajá. Dice que hubo mucha pelea, mucha discusión, muchísima discusión por ese amor. Pero, ¿hay alguien que quiere darle una propuesta de amor? Sí, señor. Van a hacer una propuesta de amor a los aries. Van a tener enamorados hasta por gusto. Hasta por gusto. El amor abrió las puertas. Después que tuvo desbalance, un desbalance extremo que tuvieron. Ya, van a ser, o van a mudarse de casa, o vas a hacer un viaje con éxito. Dice, hay quien te anda buscando para conversar, hacer una conversación contigo. Dice, un nuevo comienzo de amor. Vas a hacer un nuevo comienzo de amor, ya sea con tu pareja o con otra. Ajá. Sí, se fueron, se fueron, se fueron de la relación por brujería y por cosas malas que le hicieron. Pero, mira, va a haber de nuevo una estabilidad. Sí. Después que cogieron, que tuvieron, que sanaron todo ese sufrimiento, va a venir una relación estable. Tal vez, hasta vienen hasta dos, quiero decirles, que pueden venir hasta dos, dos pretendientes, para ustedes escoger dos personas, a ver con quién se queda. Puede venir el pasado y puede venir el futuro, porque el futuro aquí dice también que aparece gente nueva, muy buena para ustedes también. Así que, mira, descen ahora la patada y escojan el mejor, el que tú creas que no te va a hacer daño y el que no te va a hacer sufrir más. ¿Me entiendes? Ahora escoges, tienes dos. Escoge el mejor para que no vuelvas para atrás, para que vuelva la misma jodera. Aquí dice que tú tienes como desconfianza de algo, claro. Si ya te engañó y ya te puso los cuernos y se pelearon, pues entonces, claro que hay desconfianza. Hay mucha desconfianza, porque es una persona falsa, una persona que no sirve. Pero, ustedes sabrán a qué atenerse. Dice que hay mucho pensamiento en alguien, están pensando constantemente en alguien. Dice que lo que sientes es verdadero, esa persona que va a venir. También se te va a llegar una persona, una persona como con sentimientos infantiles, con mucha irresponsabilidad. Pero es una persona, no es mala, es lo que es media loca, no sé, como es eso de aventuras y cosas de esas. Personas de esas, y te va a encontrar muy bonita, muy bonito. Dice que vas a tener una discusión con alguien. Tal vez la discusión con el mismo ex, o que tú no quieras volver y que venga. Y le dice, no, ya yo recibí ya mi escambiento, ya yo no quiero más ex, quiero uno nuevo. Posible. Aquí hubo brujería y hubo traiciones a trote y moche, para que tú lo sepas. Pero esa persona no te saca de la mente así de fácil. Dice que tiene los sentimientos ocultos. Ocultos y no los expresas. Tiene mucho amor, mucho amor, pero no los expresas. Puede ser también una persona que tú conozcas y que tú sepas que esa persona está enamorada o enamorado de ti y no lo exprese. Se lo trague. Una persona que es muy tímida, una persona que tiene miedo. También, como expresar su sentimiento y perder la amistad o ser un fracaso. ¿Entiendes? Pero bueno, arriesgándote o ganas o pierdes. Y ahí parado, ni ganas ni pierdes. Así que mira, yo te aconsejo que si te gusta. Sí, sí, mira. Y te gusta cantidad. Te gusta cantidad. Sí, señor. Va a ser un éxito. Dale adelante. Dale adelante que los acuarios están caminando piango a piango al lado del amor y de la felicidad. Así mismo. Menos mal que me dijeron que hiciera los ex de acuario. Nunca lo había hecho. Qué bueno. Van a salir adelante si Dios quiere. Vamos a ver. Los ex. Los ex de acuario. Los ex de acuario. Aquí sale, van a tener abundancia. ¿Viste? Van a tener abundancia. Y sale también apego a alguien. Pero dice que ya tienes miedo que te vuelvan a herir tu corazón. También dice que te están como probando a ver qué tú haces. Ten cuidado. Porque hay hombres que prueban a las personas. O mujeres que prueban a los hombres. A ver qué hace. Oíste. A ver qué da. También dice que hay personas que están cansadas ya de sufrimiento. Y de, ¿me entiendes? Dice que hay mucho dolor por algo que se termina. También dice que piensa mucho en ti una persona. Dice piensa mucho en ti. Dice que también de que sueltes las cartas ya sean emocionales, ya sea de trabajo, ya sea de familia. Suelta las cartas. ¿Para qué? Para que te cures. Porque te puedes enfermar de los nervios muertos de risa. Oíste. Acuarios. Los ex de acuario. Los ex de acuario. Vamos a ver. Los ex de acuario, ¿cómo vienen? ¿Cómo vienen? ¿Dando amor o qué? Vamos a ver. El de acuario. Bueno, aquí viene un rey, un rey de bastos. Dando mucha pasión. ¿Lo viste? Un rey de bastos dando muchísima pasión. Dice que te vas a empoderar y vas a arriesgarte con esa persona. Te encuentras bella o bello, precioso. Te encuentras muy bonito. Y viene, y viene rápido. No se va a demorar. ¡Guau! Mira para acá. Miren para acá. Los dos juntitos. ¡Ay, mi madre! ¡Cómo han cambiado los ex! ¡Qué bueno! ¡Qué alegría me da! ¡Qué bueno! Porque mira que han sufrido, Dios santo. Por el amor. Yo creo que yo le mandé una obra a ustedes. Sí, yo creo que sí. Porque me la están poniendo. Yo creo que sí. De todas maneras, yo voy a ver el video de acuario. A ver qué pasó. Porque fue una transformación tan rápido. Fue un bosque que dio así de sufrimiento y amargura para subsanar todo. A ver un viaje, una mudanza. Una relación estable. Sí. Una relación estable. Es lo que viene. Y bien estable. Después de tanto sufrimiento y tanta amargura. Y después de ese corte que aprendiste como loco. Dice que sigas así. Que vas bien. Que vas por el éxito todo el tiempo. Qué bueno, qué bueno. Qué alegría me da por ustedes. Qué bueno. Mira, va a haber un nuevo comienzo con muchísima pasión. Van a trabajar bastante en la relación para que esa relación dure, perdure. Hasta la vejez. Yo creo que eso viene corriendo ya. Tienen que tener cuidado por alguien que va a venir o va a salir de la vida de ustedes. Oíste, tienen que tener cuidado con quién ustedes están. Estén un tiempo a ver qué pasa. ¿Entiendes? Si es por uno nuevo. Aquí sale mucho amor, la verdad. O alguien viene a reclamarte. O los éxitos que vengan a reclamarle a Acuario. Porque te echaste otro. Y tú le vas a decir. Bueno, yo me eché otro porque tú te fuiste. Y tú te unías otro. Y yo me tuve que hacer realce en mi vida. Como los que vienen aquí. Porque aquí viene un amor lindo. Lindo. Para Acuario. Éxito de Acuario. Viene una transformación y van a olvidar el pasado alguno alabado. Mira esto. No, 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 no. Yo no tiré la mala carta. Vamos a que se quedara así porque esto está impresionante. Impresionante. De verdad que sí. Está impresionante. ¡Wow! Está impresionante. Impresionante. Dice algo va a pasar dentro de cuatro días, cuatro meses, cuatro semanas. Dice hay una lamentación por algo que se hizo, algo que te hicieron. Pero todo fue por brujería. Toda esa separación y toda esa porquería fue por brujería. Fue de una persona falsa. Después de una relación estable, vino una persona y echó porquería a todas las relaciones. Pero mira, los ex van a venir y quieren volver. Así que si se metieron por el medio. Ven, mírame, sonreíme. Dice hubo mucho engaño. Muchísimo engaño. Pero se te va a hacer una manifestación en tu vida. ¡Wow! 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 Sí. Bueno, quiero decirle, de tantas noticias buenas puede venir una mala. ¿Viste? De tantas noticias buenas. Dice que esa misma persona que le echó daño para separarlos a ustedes, si vuelve con los ex, van a volver a hacer lo mismo. Para que se vuelva a ir. ¿Ve? Para que se vuelvan a ir y se sientan así como estaban, mira. Destrozadas o destrozados. Pero ustedes son fuertísimos, mira. Si se va, que se vaya para el carajo. Que aquí tienes una pila de nuevo comienzo. Así que si se lo lleva, que se lo lleve. Mira, el amor es el amor, loca. Mira, el amor, tú le echas una brujería a una persona que ya no te quiere. Que nada más que te quiere por los años que has tenido con él. Es un querer como de un hermano, de una hermana, ¿entiendes? Un familiar. Pero lo que es pasión, amor, en una cama, no lo sienten. ¿Entiendes? Y entonces por eso es que regresan. ¿Entiendes? Porque hay brujería. A la vez que esa brujería decaiga un poquitico así. Tienes que estar metidas, gastando dinero y gasto dinero. Y separar y gasto dinero. Y la brujería cuesta como loco. Y gasto dinero y gasto dinero. Entonces se quedará arruinada o arruinado para separar esa relación. Porque los que se quieren, se quieren de verdad. No hay quien los separe. Para que tú lo sepas. Porque vuelve a germinar el amor. Porque eso está dentro de la sangre, dentro de las venas de las personas. Eso es amor puro y sincero. Que no hay quien los quite. Ajá. Dice, va a venir alguien. Va a venir alguien. Que quiere conquistarte de nuevo. Y va a venir también. Una buena noticia. No te quedes encerrada o encerrada en el cuarto, por favor. No vuelvan a hacer lo mismo. Aunque sea. Aunque sea. Pónganse en achapear el jardín. Arreglar el jardín. Algo. Salgan de eso. Porque ya ustedes van para adelante con el amor. Porque van. Así de sencillos. Y a ustedes ya sanaron. Se fue toda esa porquería. Yo les mandé creo algo que voy a revisar a ver. Pero ese, eso está, eso está lindo. Ese, ese acuario de los ex está bello, bello. Me encantó. Una tirada preciosa. Preciosa. Vamos a ver. Para los acuarios ex. ¿Qué le aconseja los ángeles del amor para los acuarios de ex? Los que ya estuvieron y se pelearon. Vamos a ver. ¿Qué les aconseja? Porque pueden venir algunos a reírse. Pero pueden venir también. La mayoría va a venir a querer volver hoy. Porque aquí se ve mucho, mucho amor. Mucho arrepentimiento. Vamos a ver. Dice alegría. Para recuperar el romance. Deja que brille tu espíritu de diversión interior. Dice muy pronto. Decide claramente lo que quieres para que te llegue ahora. ¿Viste? Llamando a tu alma. Tus oraciones y afirmaciones y las visualizaciones te ayudan a unirlos. Deje que esta situación se desarrolle natural. No obligues nada. Tranquila. Si ustedes se enteran de lo que yo estoy diciendo, tranquila. Que esa personita va a venir solito, solito. Como echándole maíz al pajarito para que llegue. Bueno, felicidades a los ex de Acuario. Porque ahora sí van a ser felices si Dios quiere. Besitos para todos. Hasta la semana que viene.